hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de plantas versus zombies 1 cumpliendo todos los logros ya tengo ya logré completar 50.000 para comprar otro grupo de minijuegos entonces voy a venir aquí a recordar cuál es el logro que quiero cumplir me hace falta iluminado bueno me hace falta comprar tres plantas pero en la tienda no están disponibles ultra tumba aún no lo puedo hacer tampoco y son invictus me toca practicar porque no no he podido hacerlo las últimas veces voy a intentar hoy doy doy que es completar saltivankis sin usar nueces cascarrabias ni magnetos zetas entonces primero creo que debo comprar ese minijuego aquí no lo tengo todavía esperamos que aparezca en este grupo no está pero están los de último batallón bueno vamos a cumplir estos tres empecemos con invisibles para no 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 Bueno, creo que ahí viene nuestro primer zombie. Uy, viene uno muy cerca. Quien yo decía que era el primero, no era el primero. Vamos a ver dónde vienen más zombies. Acá viene uno y el que está acá. Uy, hay otro acá. No, terrible, 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 terrible. Me va a tocar hacer esto. Qué zombies tan... tan invisibles. Vamos a clavar con este. Uy, no puede ser. No puede ser porque no lo ataco. No lo ataco. ¿Qué puedo hacer? Busquemos más zombies por ahora. Aquí viene un par de zombies. Pero no sé qué hacer con este ahora. Acá tenemos listo un... un horos que aplasta. Apenas se acabe la nuez. Ay, no la tengo. Ay, no puede ser. Bueno. Protegeremos esa línea. Y arriba veo que viene... un par de zombies. Si no hay algo para ayudar, me toca. Aquí con esta ayuda un poco. Esperemos que sea suficiente. Tres zombies arriba. Vamos a... reforcemos esta línea. Vienen dos zombies acá. Esperemos unos segunditos. Ya sé que vienen varios acá. Vamos a proteger... esta que no tiene nuez. Y el agua. Vamos aquí a poner algo para... colocar una nuez ahorita. Listo. Se acabó la nuez de arriba. Entonces vamos a... Vamos a ver cómo estamos. Tres zombies arriba. Voy a tener que usar este... esta por acá. Vamos. Tres zombies arriba. no puede ser no y este es donde acá viene un carro viene un carro por aquí abajo chao necesito una nena no la lista está para acá pero ahora no hay que poner que disparar uy no puede ser 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 ¿dónde está?, ¿dónde está?, voy a guardar esa no es para el agua miremos que hay que hay uno acá nomás esa no es la voy a guardar para el agua acá vamos a hacer Bueno, ya tengo una buena defensa. Necesito algo para ese carro arriba, excelente, bien, uy, esta nuez se va a, se va a perder, viene otro carro aquí abajo, vamos para ese carro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. no importa hasta aquí llegaste listo bueno amigos espero les haya gustado regalenme un like suscríbase en el canal y en el siguiente video vamos a probar con último batallón creo que ya tenemos un reto un logro con último batallón entonces pueda que lo intentemos en el siguiente video